No es posible de este ritmo sin conmigo Tiene esa barabana hoy y su tumba hoy terrible Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó bien sabroso Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó bien sabroso Baila en mi guaguancó, bien sabroso Ojo con caro viñales, bien sabroso Que dale, 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 que dale Pero no brinque la clave, bien sabroso Yo me siento sabroso, que sabroso Yo lo siento maravilloso, que sabroso Yo me siento delicioso, que sabroso Tiene este guaguancó, que sabroso Ojo con caro viñales, que sabroso Ojo con el tiempo espalda, que sabroso Si dale, 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 que dale Que sabroso Que cantan los cantos con vainas, que sabroso Que deliciamos esos guaguancó, que sabroso Que sabroso, que sabroso Ojo con caro viñales, que sabroso Óyeme que rico bebe, que sabroso, óyeme para bailar, que sabroso, la mamá mía echa un pie, que sabroso, 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 que rico Sabor 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 Gracias por ver el video. 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 Mr. Thug Bevers, the art of the arrangement. And our very special invited guest. You're going to be hearing a lot more from this guy. The singer for Mr. Eddie Pamieri and a legend in his own right. Mr. Herman Olivera. The song is the song. 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 Este es el nuevo truco, truquito, el truco que te traigo yo. Tiene cadencia, tiene sabor, tiene cadencia, tiene sabor, porque mi truco es el mejor. Este es el nuevo truco, truquito, el truco que te traigo yo. En canta dice mi clave y si no sabe no te mata, el truco tiene ese voz. Este es el nuevo truco truquito, el truco que te traigo yo. Dale que 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 pinte, que el chaco no traigo yo. Este es el nuevo truco truquito, el truco que te traigo yo. Mira como baila esa beba, mira como baila ese lobo, con el truquito que traigo yo. Ese es así, baila. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el truco truquito, el nuevo truquito que te traigo yo bailando arriba El truco que te traigo yo que está sabroso, tiene cadencia, tiene sabor Tengo el nuevo truco truquito, yo se lo enseño a los soneritos El truco que te traigo yo, oye chaco mi truco tiene sabor Es el nuevo truco truquito, bailo lo intento, Olivera lo cultivó El truco que te traigo yo, para que baile ahora que está bueno Báilalo ese, es el nuevo truco truquito, lo bailo en el centro de Colombia Lo bailando en Puerto Rico, el truco que te traigo yo Yo me vuelvo loco bailando con mi truquito El nuevo truquito truquito, es el nuevo truquito, es el nuevo truquito El truco que te traigo yo, eh, a los soneritos se van a limbo yo El nuevo truco truquito, el truco que te traigo yo El truco que te traigo yo, eh, a los soneritos se van a limbo yo Este es el nuevo truco truquito, el truco que te traigo yo El truco que te traigo yo, eh, a los soneritos se van a limbo yo El truco que te traigo yo, eh, a los soneritos se van a limbo yo El truco que te traigo yo, facil es el truco que te traigo yo Facil es el truco que te traigo yo, mi truquito El truquito que te traigo un truco El truco que te traigo yo, truco, 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 mi truco tienes ahorro Usted contó que yo estaba diferente Usted contó que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente ¡Ahí! ¡Oh! ¡Le, le, le, le! Le, 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 le Usted notó que yo estaba diferente Y por ser como tú eres, me voy a tumbar los dientes Usted notó que yo estaba diferente Comenzaste por ahí que estaba fuera del ambiente Que ya no tomaba rojo caliente Usted notó que yo estaba diferente Que el agua, el agua, el agua limpia todo Hasta la lengua de la gente Usted notó que yo estaba diferente Hey, vienes conmigo porque yo recuerdo y de tu noven Usted notó que yo estaba diferente Diferente, 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 diferente Que estaba fuera del ambiente Usted notó que yo estaba diferente Ay, sigue por ahí con tu bla 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 Que yo me quedo con el ambiente Usted notó que yo estaba diferente Así lo decía Roberto Así lo decía Vicente Mira como dice Aire 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 Sabor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.